¿Qué es la plaza preciosa en San Rafael? ¿Qué hay que construir? Con oportunidades. Aquí la clave es emparejar la cancha. Cuando uno vive en una ciudad más linda, con más áreas verdes, con más juego, eso significa más familia, eso significa más humanidad. Por eso que hemos estado felices en este acto presente como siempre y bueno, ojalá que estos actos se sigan multiplicando en los años venideros.